La forma en la que comes está vinculada también directamente al sabor. No puede ser un plato supecitado a donde lo vas a servir. El plato hay que pensarlo, hay que imaginarlo, hay que saborearlo. Y una vez que está conceptuado hay que buscar dónde servirlo. Me sorprende en los platos, no hay un ingrediente principal. Uno, si lo hablas dentro del plato que tú colocas, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Uno, dos, ¿cómo consigues armonizar 14 ingredientes en un plato y que sean armónicos entre sí? ¿Eso es un fenómeno de expansión mental o es de reducción? ¿Cómo armonizas 14 ingredientes? Bueno, yo vuelvo a pelar una vez al sabor. Creo que en ocasiones la alta colina ha pecado un poco de priorizar el elemento principal, individual, sobre el conjunto. Efectivamente, cuando hablamos, además del presidente, yo cada vez estoy más conocido que el plato máximo está vinculado al sabor y a los platos que al menos llevan cuatro bocados como mínimo. Creo que no hay, por lo menos mis experiencias como, no solamente como cocineros en el punto comercial, las más exitosas y las que más han disfrutado han sido las que han habido cuatro o cinco platos, con más de cuatro o cinco binagos en cada plato se van descubriendo cosas. Creo que esa es la verdadera, el verdadero talento del considero, creo que tiene que ver con ese sabor y esa armonía entre los ingredientes. Es verdad que en el show hay, muchas veces hay platos que llevan dos, diez o diez ingredientes. Y en ocasiones se superponen diferentes vegetales y diferentes proteínas animales. Esto no es un problema. Si hablamos de, es algo contemporáneo, porque también es algo clásico, si hablamos de platos contemporáneos como la galería y el Michel Gas, no deja de ser la sobreposición de muchos vegetales con muchas sensaciones sápidas, texturales y también visuales. Si hablamos de platos más clásicos, como una roza en paella o un cocido, no deja de ser una superposición de ingredientes, tanto proteínas animales como vegetales, en la que el sabor y el equilibrio, al final, es bueno. Y no hay ingrediente principal. ¿Por qué asumimos que hay ingrediente principal? ¿Por qué asumimos que el salmón? ¿Por ejemplo, debe ser el ingrediente principal del plato y que además el salmón solo tiene un sabor? Porque no podemos asumir que dependiendo de cómo hagamos ese plato y utilicemos ese salmón puede tener muchos sabores, que hay veces que me encuentro con gente que viene diverso y nos dice, no, es que no sabe el salmón. Sí, sí, sabe el salmón, pero el uso del salmón en este caso es diferente. No sabe al salmón que nosotros pensamos que debe saber, pero hay muchas formas de que ese salmón tenga un sabor dentro del plato y en ocasiones. El salmón tendrá una intensidad y una presión este en la otra. He hecho, una vez más, y hablando sobre esos ingredientes, también es que cada vez más conocido que en la alta cocina, cuando hablamos de ese sabor y de un plato de cuatro o cinco bocados, evidentemente no pueden ser muy largos. Parece que nos hemos abocado y nos hemos obligado a hacer menús interminables de muchos bocados pequeños que duran mucho tiempo. Bueno, pues yo, el diverso, lo que estamos haciendo ya desde el año, empezamos haciendo nueva temporada mañana, abogamos por hacer menús cada vez más cortos. Nos gustaría llegar a hacer menús de cinco platos máximo, cuatro bolsitos, que te vayas a muchos sabores, que te vayas a ser una auténtica fiesta, que te lo metas en la boca y entiendas que Canaplata es una historia intrínseca dentro de un problema, pero dentro del medio de gustación tiene un sentido de diferencia. El medio de gustación está vinculado a ese placer y de este tipo total que significa el sabor, que yo creo que es de verdad, te estoy convenciendo, luego hay muchas cosas que hacen que la experiencia sea un plus. Es decir, en la satisfacción intelectual creo que es un 10% de la evolución alrededor de una masa frente, el 90% está vinculado al sabor, objetivamente al sabor 100%. Bueno, David, me gusta mucho eso que dices de que una de las revoluciones que de alguna manera que ahora llegarán es la de reducción de los venidos. ¿Crees que en el momento lienzo, podríamos llamarlo así, ha sido un freno o ha sido una... O sea, ¿cómo deberíamos...? ¿Crees que el lienzo ha ayudado en tu cocina o la ha empeorado? Creo que la cagamos la del lienzo, creo que el hecho de... de superitar al yugo del lienzo todo nuestro menú fue un paso para atrás en lo que había sido siempre mi cocina. Creo que no aportó, aportó conceptualmente mucho a nuestra cocina, aportó mucha parte de mi exclusión, aportó mucha parte intelectual, pero nos dejamos por el camino a la esencia del restaurante. La esencia del restaurante, como te decía, la de comer, la del sabor, la de disfrutar y el lienzo cambió mi forma de cocina porque hay cosas que no puedes empatar con el lienzo. Porque hay formas de comer que no tienen sentido en el lienzo. Entonces, la cagamos, nos dimos cuenta, nos ha costado la cuenta nada más de dos años, pero nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado, pero lo que hemos hecho ahora es dejar el lienzo como una parte más de nuestra hojilla que tendrá su uso en los momentos que tenga sentido. Por eso decía que lo que es muy importante que nos dices cuenta, que el recipiente debe ser lo último que decidimos en el plato. Creo que hay muchos factores aleatorios que son los que deben decidir qué hacemos con el plato. Yo, cada vez, me interesa menos, y hablo también de mí mismo como cocinero de mi restaurante, me interesa menos el restaurante que antepone el concepto intelectual al disfrute gastronómico. Creo que, fisiológicamente, uno de los planes más grandes de la vida es el de comer cuando las cosas tienen mucho sabor y está muy buena, cuando hay mayor placer que te comas algo y digas, wow, esto se va a oscuro. Y luego, evidentemente, podemos hablar de modernidad, de concepto, de dignidad, de vanguardia y de sabores originales. De hecho, creo que incluso antes que pediatría, te está la parte de hacer que un plato sea hoy. Y cuando hablo de un plato sea hoy, cuando hablo solamente de vanguardia, hablo de unas coquetas, hablo de un cocido, hablo de la propia garganta y sembras, hablo de una significación de actitud, ¿no? Creo que esa mano de cocinero creo que hay que tener más clara cada vez y que por mucho repercusión mediante que tenemos que tener los cocineros, que por mucho discurso intelectual que muchas veces ha acompañado este trabajo y está muy bien, creo que hay que recuperar la sensación de que el cocinero, sobre todo, busca sorprender y emocionar a través del sabor y debemos estar absolutamente obsesionados con esto. Nosotros hemos tenido tres ejemplos hoy, dos de diverso y uno de strixo, en el que hablamos solamente de sabor, son platos originales, son platos en los que se superponen varios ingredientes y varias técnicas y que muestran un poco el momento actual que vive el propio restaurante, tanto en diverso de una forma y en strixo con otra. Solamente terminar con una cosa más, no solamente con el 10, nos hemos equivocado en diverso, nos hemos equivocado también con la puesta en escena alrededor del plato. Yo creo que las puestas en escena son fantásticas, porque creo que ese salto de una experiencia de una bastante vanguardia de quizás del 1.5 al 10, el 1.5 es solamente eso, como lo de la cocina, creo que ese medio punto está bien probado a la puesta en escena, pero es verdad que muchas veces el sol nos empeñamos en que vaya por delante del plato, nos empeñamos y al final lo único que haces es enmascarar, emborronar y diluir un poco el desastre. Cuando haces un plato que está muy bueno, tiene una textura espectacular, tiene un sabor total, un olor increíble, el 95% del trabajo está hecho. El resto podemos llamar a la delipadera. Lo primero que vamos a hacer es una merluza que le hemos cambiado un poco la perspectiva de qué buscamos en la merluza. Creo que también es algo que dependiendo de qué cultura hablemos, la gente espera un sabor u otro. Cuando buscamos una llama de huevo, la gente en un país mediterráneo espera una cosa determinada de la llama de huevo. Cuando hablamos de China, por ejemplo, la gente espera otra cosa de la llama de huevo. Lo que hemos hecho con la merluza ha sido hacer una salmuera de un 10% de proporción con respecto al agua y la hemos dejado macerar durante 24 horas. Una vez que la hemos dejado macerar durante 24 horas, la hemos escurrido, la hemos guardado en una bolsa vacío con un poco de aceite de oliva y la hemos dejado madurar en la cámara durante tres días. Lo que conseguimos es una textura mucho más precia de la merluza, un poco más fuerte, sobre todo se nota en el olor o más que en el sabor. No sabe a un pescado podrido, por supuesto, pero huele mucho más tras su huele la merluza. Una vez que la hemos pasado, la hemos cocinado durante 20 minutos a 45 grados y una vez que la hemos cocinado, la hemos metido en el hostel a 250 grados con un poco de madera de salmiento para que se quede una cosa así. Entonces, conseguimos que quede con unas lascas parecidas a las del propio macaral. En este caso, una vez que la tenemos, la deslascamos con la propia mano y sacamos trozos de merluza como si en ufaca la se atrasa. La textura, como os decía, es mucho más precia, ha traído todo un agua, además. La merluza, que es un pescado que normalmente tiene mucho agua. De cara de sabor, a mí me parece que es un sabor diferente para la merluza, me parece que es un sabor nuevo para la forma que tenemos de entender la merluza y personalmente, ¿qué voy a decir yo? Claro que me parece espectacular. ¿Dónde, por favor? Hemos hecho un pit-wit a base de las cabezas de la primera merluza, que las hemos mochado con grasa de foie gras. Una vez más hablamos sobre, porque yo estaba hablando del sabor y de la exposición de proteínas animales, putimos la grasa del foie, le invitamos la parte sólida, una vez que se enfría, lo enfriamos, le damos la parte sólida y le damos solamente la grasa, cocinamos la cabeza de la merluza dentro de la propia grasa del foie gras hasta que suelta toda la gelatina y con las propias espinas de la merluza y la cabeza vamos montando un pit-wit con esta grasa hasta que conseguimos un pit-wit que sabe a un poco diferente porque en este caso no está hecha la plancha, no está cocinado, solo con el pescado, sabe mucho a hígado de pato y va a ser la base de nuestro plato. Este va a ser el único plato que vamos a tratar el lienzo. El foie tiene, en este caso, el sabor de la merluza con el foie que da como si fuese un conjunto en el que ambos ingredientes tienen sentido, pero ambos ingredientes cambian el sabor con respecto a lo que estamos acostumbrados. Esto que tenemos aquí es un majado de jalapeños con hierbas de sudeste asiático y le ponemos una gotita de lima. No vamos a poner mucho porque tiene un sabor muy intenso, muy héroe ácido, un poco picante, un poco ácido. Me gusta mucho la sensación de la cocina de las cosas. Cuando decía que solo me gustan los platos que lleven muchos bocados y que según vayas comiendo vayas descubriendo cosas, amo la sensación de sentarte ante un plato en el que encuentras diferentes sensaciones sancionas, frutas, picantes, afuadas, amargas, sabores intensos y que según vas comiendo el plato vas descubriendo todas las cosas. No creo que, estoy convencido que es parte de la esencia de la cocina hablemos de vanguardia o hablemos de cocina más clásica. La verdad es que tenemos la menunza que está con esa textura diferente, ese sabor diferente y además con el sabor del yaumado. La pongo sobre el plato y le vamos a poner el mirtil de foie. No lo vamos a tapar del todo porque acá es una especie de condimento a base de otra proteína animal. Le vamos a poner finger lime. Me gusta mucho contrarrestar los sabores ahumados, grasos y picantes con cíclicos. En esta ocasión le ponemos finger lime. Le vamos a poner algo que a mí me gusta mucho, es difícil encontrar fresco en España. Esto, que lo llamamos el lily bulb, es el pulvo de la flor de lirio. A mí me recuerda mucho, no hay que cocinarlo, en China se cocina y se mete en el huevo, yo creo que pierde toda la esencia del producto en sí mismo. A mí me recuerda mucho a saber las chufas en crudo. Le vamos a poner el lily bulb en el plato. Cuando hablo también de sensaciones, no solamente hablo de sensaciones, de sabores, también de texturas. Me gusta poner un plato, con diferentes texturas. Como decía, yo creo que en un mismo plato puede contarte una sola historia y que la historia pica muchas ideas y ideas de texturas, de sabores, de sensaciones. En este caso, no solamente con la sensación munturosa y melosa del Pil Pil, tenemos la textura más urgente y más metálica, para llamar al conforme, de la propia merluza materada, el ahumado, y en este caso tenemos también la textura de un vegetal crudo que se cuenta en la boca y que recuerda al sabor de la chufa cuando es el lily bulb. Le vamos a poner tres tipos de hierbas, en este caso le ponemos aguaca, le ponemos perifollo, y le ponemos estragón. Bueno, con este terminaríamos el primero de los platos.